En territorio, vía fluvial, lacustre o aérea, siempre estaremos presentes para contribuir a cerrar brechas y cambiar vidas. El Programa Nacional País desarrolla un trabajo articulado con diversas entidades públicas y privadas para que niñas, niños, hombres y mujeres del Perú tengan acceso a sus derechos ciudadanos y así puedan mejorar su calidad de vida. Celebramos los logros y avances y nos comprometemos a seguir cambiando más historias de vida. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.